Niña de los ojos negros 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 No cambiará mi destino una noche de amor No te ilusiones conmigo que tu hombre no soy yo Yo soy gitano y tengo que partir Tus besos son para mí un juego Mi amor es fuego y el mundo es mi país No tengo amor para ti en las manos Yo soy gitano Cuando despierte la aurora me iré lejos de aquí Para la noche estrellada y a los vientos de abril Niña de los ojos negros no me mires así Que no conoces mi nombre ni cuál es mi país Yo soy gitano y tengo que partir Tus besos son para mí un juego Mi amor es fuego y el mundo es mi país No tengo amor para ti en las manos Yo soy gitano y tengo que partir